Las escuelas República de México de Cajón y la Escuela Lourdes clasificaron a la etapa regional del torneo infantil que organiza la Federación Costarricense de Fútbol. La eliminatoria en Pérez Celedón fue en el Estadio Municipal con la participación de estas dos escuelas y la de Tierra Prometida y la de Hidajorón. Es bonito, todo muy divertido, jugamos en equipo, todo es bonito porque jugamos en equipo. La verdad es muy interesante esa experiencia de jugar aquí en el estadio, no hay muchas veces que se puede jugar aquí en el estadio muy fácilmente, la verdad me gustó mucho, fue interesante. Para la Escuela República de México de Cajón, algunos niños por primera vez conocieron el Estadio Generaleño. En la Escuela de Lourdes también salieron muy contentos con la clasificación a la etapa regional de este torneo que lleva al ganador hasta España. Muy bien, yo ya había jugado con el equipo mío pero con la escuela es diferente, son diferentes compañeros y es muy lindo jugar acá. ¿Jugar en la sintética? En la sintética. ¿Cómo lo sientes? ¿Jugar en el sintético? Bien, yo en el entrenamiento yo juego en sintética pero ese es súper diferente. Es muy divertido porque convivimos todos en un mismo equipo y además de eso estoy muy feliz porque yo nunca he participado en esto. Los niños pasaron un día muy agradable, jugaron fútbol, se divirtieron, algunos mostraron su capacidad goleadora en un torneo que ya es toda una tradición y que viaja por todo el país. Me pareció muy bien, me divirtió mucho, a mí me gusta mucho el fútbol, estar jugando, como dice el profe que es importante más jugar, que importa perder, lo que importa es divertirse y a mí me parece bueno. Sí, ahí en el primer partido metí cinco y la verdad estoy muy feliz de estar con este estadio. Agradable, yo quería ganar pero de ahí no en todo se gana, por lo menos nos divertimos mucho. Bien, nos costó meter el primer gol pero ahí lo logramos hacer de alguna manera. Igual como dijo mi compañera Alisson, yo también quería ganar, pues por lo menos disfruté. Muy bonito y todo, pero yo lo que quería era ganar, como dijeron mis compañeros, pero no se pudo una de ahí, aunque me golpearon, no importa, lo que quería era divertirme y estar con mis compañeros y ya. Me parece excelente ya que tenemos el equipo mixto, que era lo que nunca había hecho Scotiabank y darle oportunidades a las escuelas de escasos recursos que en esta situación o en esta etapa que fue la escuela de nosotros, la escuela de atención prioritaria de Tierra Prometida. La Escuela República de México representa al Circuito 06 y la Escuela de Lourdes al 03 de la Regional del MEP en Pérez Celedón.